Robert Cueto detrás del escenario te trae lo último en las películas que se ha revertido la adrenalina ya Fast Dieck estará disponible en los cinematográficos así que los cines ya van a estar exhibiendo esta película Fast Dieck con nuestro gran actor Vin Diesel en esta saga aparecerá Paul Walker, la hija de Paul Walker una película Fast Dieck que ustedes tienen que ver y disfrutar Fast Dieck es una película única de adrenalina para que ustedes la vean y no la dejen de ver Fast Dieck ya está disponible en la terapia de Paul Walker, el actor y el director que es lo último en esta saga arrancando con esta película que es de tanto éxito y que tiene tanto público que querían ver esta película así que ya ustedes la tienen, está disponible, se revierte la adrenalina Fast Dieck en los cines como lo oyen, no te la pierda seguimos Gracias! ¡Gracias!